Hola, buenas señoras y señores, aquí con un videito de un tema que me pareció sumamente interesante de ser compartido. ¿Por qué? Porque es algo que le puede resultar provechoso a ustedes. ¿De qué va? Veamos, estaba por Facebook y me topé con esto. Cursos virtuales gratuitos. Bueno, pusieron gratuitas, una falla de ortografía, pero en fin. La cuestión es que esto puede ser altamente provechoso para aquellos quienes deseen capacitarse un poco más y estar competitivos en el día a día. Lo cual es siempre algo positivo. Capacítate con los nuevos cursos del Ministerio del Trabajo. Vamos a revisar que esto es 100% real, no fake. Sí, vamos a entrar a los enlaces, pero revisemos a pocos. ¿Cuáles son las temáticas que se van a abordar? Voy a proceder a dar lectura y luego haré como que voy a ingresar a uno de estos cursos. A ver de qué va. Revisemos entonces. Las temáticas son las siguientes. History Telling, Programación Neurolingüística, Prevención de Riesgos Laborales para las MIPES, muy importante. Potencia tu trabajo. ¿Cómo transformarse para ser relevante en la era digital? Buenísimo. Descubre tu potencial de aprendizaje. ¿Cómo mantener siempre al cliente al centro? Empleabilidad. Todo lo que debes saber de tu relación laboral. Importante siempre es conocer tus derechos laborales. Mejora tus habilidades matemáticas para el trabajo. Mejora tus habilidades lectoras para el trabajo ABC y digital. Herramientas para la búsqueda de empleo. Uf. Muy útil. Aprendiendo a aprender. Motivación para el aprendizaje virtual. Prevención de riesgos laborales. Prevención y reporte del hostigamiento sexual laboral. Competencias socioemocionales para la empleabilidad. Excel básico. Esto, el Excel básico es clave. Finanzas personales. Networking, marketing personal. Word básico. Gestión de proyectos con metodología ágiles. Introducción a internet de las cosas. PowerPoint básico. Excel intermedio. Conéctate. Introducción a la ciberseguridad. Ojo con eso de introducción a la ciberseguridad. Porque estamos en una época donde se ve muchísimo el tema del phishing. ¿Qué es el phishing? Cuando te quieren enviar correos simulando ser otra persona con el objetivo de extraer tu información personal. ¿Cómo te puedes cuidar ante eso? De hecho, a mí también le ha de pasar. Me enviaron un correo. Que incluso yo sabiéndolo, oí un poquito que dije, pues será, no será. Pero precisamente en eso consiste. Continuemos. Design Thinking. Diseño de HTML5 más CSS. Word Intermedio. Bueno, porque siempre tú ya es un trabajo. A ver, ¿cómo va tu Word? Ya, realiza esta. Una tablita en Word. Un cuadro. Y tú, claro, puede ser útil. Liderazgo. Linux. Planificar y gestionar estrategias en redes sociales. Ojo, con los Community Manager. Desarrolla plan digital en comunicación. Potencia tu marketing personal. Marca personal. Ojo, esto de marca personal es importantísimo. Eso es, por ejemplo, cuando tú quieres seguir a un trabajo. Y estas personas, por decir, te investigan. Sí, te estoquean un poquito. ¿En qué sentido? Entran a tus redes. Se fijan qué contenido compartes. Te enseñan. Ok. Maneja tus redes sociales. Que se vean así. Cuando pones tu nombre en Google. ¿Qué es lo que aparece? Todo ese tipo de cuestiones van a la marca personal. Aparte de cómo te ves tú. Cómo te vistes. Cómo te expresas. Todo ese tipo de cuestiones va relacionado con la marca digital. Continuemos entonces. Empleabilidad y mercado laboral. Pauta digital. Marketing digital. PowerPoint intermedio. Introducción para emprender. Plan de marketing para emprender. Finanzas para emprender. Costos para emprender. Mejora tus ventas con la geolocalización. Ojito con ello. Esto se ve bastante también cuando quieres emprender ventas. Sea por Facebook también. Sea por Instagram. Y te dicen ya. Ok. Quieres vender. Y te sectorizan un poco. Pero hay que tener. Hay que ser estratega. Porque potencialmente tu producto puede ser mejor que lo ubiques en diversas zonas. Ah. Por ahí te imagino te irán orientando al respecto. Tecnología y gestión alimentaria de un restaurante. Aprende WordPress de manera sencilla. Yo quiero ese. Me parece interesante lo de WordPress. Fundamentos de programación. Programación con Javascript. Inteligencia emocional. Sobre todo en estas épocas que vemos como la gente está muy estresada. Habilidades para el empleo. Emprendimiento social. Y sobre todo certificación gratuita te ponen. Revisan más cursos de capacitaciones en formate.pe. Pero bueno. Ok. Digamos. Vamos a entrar aquí a formate.pe. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ok. Capacitate y certificate gratis con los nuevos cursos del Ministerio de Trabajo. Y uno quizás me podría decir. No. Esto es fake. A ver. A ver. Vamos a dar clic en alguno de estos. Por decir. History Table. Inscribirse aquí. Entonces. En efecto. Te abre una página oficial. Aquí está. mtpetrabajo.gob.pe. En efecto. Existe. Es cierto. Es verdad. Y acá sale el contenido del curso. Cómo se origina una historia. Qué es el History Telling. El poder del History Telling como herramienta. Y ahí te van detallando el contenido de la asignatura del curso que haces. Sí. Y sobre todo en gratuito. Y eso te sirve. Lo pones en tu CV. En tu currículum. Mire, señor. Ok. ¿Y usted qué sabe hacer, ah? Aparte de estar en Facebook todo el día. Ah, no. Mire. Yo también sé esto, 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 esto. Y también acá en mi secundaria. O también estoy llevando cursos universitarios. Hay compañeros en la universidad que a veces o compañeras también me preguntan. Yo les digo. Pero manda tu currículum. Pero qué roche. Mi currículum no dice nada. Ya. Entonces acá también te sirve. Por ejemplo. ¿Ves? Ahí vas llenando tu currículum. Tengo diversas asignaturas, diversos cursos que están certificados por el Ministerio de Trabajo. Ah, ¿qué sí? Sí, aunque sea. Ah, ya. Esta persona es alumno. Quizás reciente empezando. Pero ya mira. Está porque se preocupa por su formación profesional. Ah, ya. Claro que sirve. Sí, por supuesto. Y aquí está. Le das al botoncito verde. Empezar curso. Y dice. Te llevamos al aula virtual. Certificado de Fundación Telefónica para empezar el curso. Ahí está. Y con este curso podrás conocer los aspectos más importantes para comenzar a elaborar la narrativa y los canales más eficientes. Para compartir historias. Otro más. A ver. Vamos a otro cursito, por ejemplo. A ver. A ver. Prevención de riesgos laborales, por decir. Veamos aquí. Ahí está. Contenido. Ahí está. Conceptos básicos de prevención. Conceptos básicos de prevención. Primera parte. Segunda parte. Peligros biológicos. Peligros químicos. Peligros físicos. Y te van a capacitar riesgo de incendio, explosión, riesgo eléctrico. Y ahí te capacitas también. Tú quieres ir a un trabajo, por decir. Ya. Alguna persona. En una obra, por decir. Ojo. Porque. Para cualquier tipo de persona. Quiero trabajar en una obra. Ok, señor. Usted. Mire, mire. Yo también puedo trabajar en una obra. He llevado un cursito de riesgos laborales. Ah. Interesante. Una obra. Por supuesto que necesitas llevar ese tipo de cursos. Necesitas tener conciencia. Por ejemplo. Una obra. Por ejemplo. Personas quienes hacen transporte. Matel. Mercancías peligrosas. Todo ello. Se dan cuenta. Otro más. A ver. A ver. Digamos. A ver uno. A ver. PowerPoint básico. A ver. Ahí está. Contenido. Cómo escribir texto. Cómo insertamos las formas y pies de páginas. Cómo insertamos imágenes. Smart art. Etcétera, etcétera, etcétera. Algo más ya. A ver. Uno extra. A ver. Vamos a revisar. Marca personal. Justo lo que les estaba comentando. A ver. Aquí está. Concepto de marca personal. Un poquito ya les fui adelantando. Los primeros pasos para registrar una marca personal. Cómo sale tu nombre. La identificación única de valor. Es decir. Por ejemplo. En mi caso. A ver. Daria Noti. ¿Qué es lo que quiere decir Daria Noti? Ah. Ok. Si yo pongo Daria Noti en Google. ¿Qué aparece? Si yo entro a su canal de YouTube. ¿Qué es lo que me aparece? Si yo entro a Twitter. ¿Qué me aparece? Ah. Ahí está. Entonces. Esa es la identificación única que yo tengo. Ah. Ya. Mi nombre lo relacionan a tal. Pero ojo. Yo estoy hablando de un canal de YouTube. Puede ser esto aplicable también a su propia persona. Tal persona. Pepito. Tal. Ah. Ya. Ok. También eso dice él en la web. Ah. Ya. Ok. Cuando me entrevisto con él. ¿Cómo mandó su currículo? ¿Qué sale en la foto? Ah. Ya. O ese tipo de cuestiones. Mejora de tu futuro profesional. Está ahí. A eso me refiero. Señoras y señores. Y está ahí. Y está ahí. Hay gente. Ah. Pero capacitarse es muy caro. Ya. Aquí está gratis. Bueno. Necesitas una computadora o un móvil. Creo que por el móvil también lo puedes hacer. ¿Qué más? En ratitos de ocio que estén paseando de un lugar a otro. Lleven su cursito. Ya está. Y hay un montón. Hay un montón. No sé hasta cuándo estará. O sea. Hasta qué fecha. Estarán abiertos. Pero yo. Si. En ratitos libres que tenga. Me meteré un cursito por aquí. Un cursito por allá. Y una certificación. Nunca está de más creo. ¿No? Así como dejarles este dato. Así que bueno. Este fue el datito del día. Ya voy a seguir esperando que inicie la batalla hacia el abocinio. Y bueno. Probablemente saque otro video en un ratito. Pero eso es lo que quería comentar. Un saludito. Gente. Hablamos. Muchachos.